Se trata de un hombre conocido con el alias de Huevito y está siendo investigado por el delito de desaparición forzada agravada del ingeniero Andrés Camilo Peláez, hechos ocurridos en la madrugada del pasado 4 de abril en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte Antioqueño. El conjunto de elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, que incluye análisis técnicos y testimoniales, permitieron la captura del procesado por servidores de la Policía Nacional. Según la investigación, alias Huevito, al parecer integrante de la banda criminal El Mesa de Bello y con injerencia delincuencial en diferentes municipios del norte de Antioquia, habría participado en la desaparición del ingeniero de 26 años y contratista de empresas públicas de Medellín para el proyecto Hidroituango. Desde el día de la desaparición del profesional, el CTI de la Fiscalía ha realizado tres búsquedas en terreno o prospecciones para tratar de ubicar a la víctima, pero no ha habido resultados. Esperamos tener pronto la ubicación exacta de mi hijo y que se pueda esclarecer todo esto y que la verdad salga a la luz. Eso es lo que yo espero y toda la familia y todas las personas que nos han apoyado en esta búsqueda, estamos esperando que se aclare toda esta situación. El procesado, ante un juez de control de garantías, negó su responsabilidad frente a los hechos por los cuales se la investiga.